Secciones de hoy habrá una sección espacial no sabemos que pueda salir hay mucho ojo porque literalmente la skin de Goku salió días después del día de Goku y Futurama días después de su serie será que Travis sale en la sección especial ahora que ya nos gastamos los pavos y no tenemos incluido yo xd lo veremos en la tienda recordar no está confirmado que salga quien sabe hay una sección especial